De las disposiciones de la toma que debe hacer alguien que encuentra dinero tirado en el suelo. ¿Alguna vez encontraste una suma de dinero tirada en el suelo si quieres saber cómo actuar en él? Así que aprenda las reglas del terro. Se sabe que su propietario lo arrojó como una esqueta como un zapato viejo. O si él dinero era algo tan pequeño como diez reales, entonces tiene derecho a posearlo tan pronto como sea posible. Lo recoges y si lo das en caridad no tiene nada de malo. Lo conoces durante un año en los lugares de reunión de la gente. Como las puertas de las mezquitas en los mercados o en los sitios de comunicación y otros medios modernos. Para que si su dueño viniera en cualquier momento y lo describiera, se lo devolvería. Si estaba presente o se lo reembolsaría. Si se hubiera consumido. No importa cuánto tiempo se haya definido por el dicho del profeta que Dios lo bendiga y le conceda paz. No recoja su pico execepto para identificación. Se lo entrega al comité oficial. Encargado de posibilizar las imágenes. Las imágenes serían absultas. Nadie está dispuesto a tomar un instante. Exactamente instantánea. Execepto aquel que se sabe fiel para conservarla y poder definirla. Si la captura es un animal grande que puede por, si solo contra animales. Depredadores, como un camillo, no está permitido capturarlo, sino que se deja hasta que su dueño venga y se lo lleve. Incluso si es un animal pequeño por el cual se teme a los depredadores, lo recoge, lo recoge, lo recoge. Pero que yo, eso, lo mejor, por su dueño, su dueño, en términos de uno, si su dueño viene después, él le da su valor. Dos, o lo vende y mantiene su precio para su dueño. Tres, o quedárselo y gastarlo de su dinero. Si el dueño del animal venía, le quitaba lo que ya estaba en el animal, de forraje similar y similares su dueño. Después de la expiración del periodo de identificación, lo pusía recogiéndolo como antes. Si el poco es algo que se puede, que se podre o estropía la fruta rápidamente, entonces él se lo come y conserva su valor para su advenio. O lo vende y mantiene su precio para su advenio. Y los que cuidan sus fideicomisos. As-salamu alaykum.